Vecinos, nosotros somos trabajadores del Corralón Municipal. Acá el doctor ha expresado muy bien cuál es la posición a la que nosotros adherimos. Lo que le queremos traer es la situación que está sucediendo en el Corralón desde hace siete años en el Corralón Municipal y en otras dependencias. Mira, nosotros estamos en una medida de fuerza de retención de tareas desde el año 2007. Repito, desde el año 2007, a partir de la muerte de nuestro compañero. En ese momento se realiza una acta de inspección por parte del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Esa acta de inspección determina que allí no se pueden realizar las tareas que se vienen desarrollando hasta el día de hoy. El Ejecutivo Municipal no tomó cartas en el asunto en su momento. Luego de eso mueren dos compañeros. Otro compañero en el año 2012 y otro compañero más en el año 2013. También por las mismas causas. Nosotros continuamos en esa lucha reclamando también a contrapelo de las condiciones en las que estamos los trabajadores municipales en las cuestiones de precarización de empleo y el carácter clientelar que tiene nuestra situación de salarios conformados. En el año 2012, donde tenemos un básico de 2.600 pesos, eso hace que los trabajadores estén condicionados a la hora de realizar un reclamo. Brevemente, para resumir, nosotros adherimos a esta lucha y entendemos que la lucha de los municipales va más allá de cualquier dependencia. Lo que tenemos que realizar es la unidad de todos los sectores de los trabajadores municipales para reclamar las cosas que suceden en todas las dependencias. Como respuesta, el Ejecutivo nos dio una causa penal, nos armó una causa penal a los compañeros que reclamábamos, que está actualmente en el Poder Judicial de Sarandí. Nosotros lo que decimos es que esa causa está totalmente armada, donde nos acusan de daños agravados, que la pena sería la cárcel. A estos señores no les importa mandar a trabajadores presos con tal de cumplir su cometido. Sabemos que hay muchas situaciones de tercerización de un montón de sectores donde antes lo realizaban los trabajadores municipales. Donde las tareas desarrolladas por los trabajadores municipales hoy las desarrollan compañeros cooperativistas. En situaciones de precarización de empleo, como ya sabemos, y de carácter clientelar también, como ya sabemos. Nosotros queremos terminar con esa situación y nuestro reclamo es absolutamente gremial. Y en ese marco sostenemos nuestro reclamo. Así que muchas gracias a los compañeros de acá del Hospital de Huilde. Y sepan que siempre estaremos... Gracias. 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 Gracias.